En que me pueda alcanzar una bala y pueda dejar de ver a mis hijos. Yo no tengo ningún interés político, no tengo ningún interés monetario en esto, simplemente quiero que las cosas cambien. La ideología, la ideología de la libertad, igual la de Simón Bolívar, un pueblo lío y para los perros. La ideología, la ideología de la libertad, igual la de San Juan, con la only de San Juan. La resistencia, por dentro. Se han identificado grupos en al menos 12 ciudades del territorio nacional, e incluso en el natal Barinas de Hugo Chávez, y en el epicentro del poder político y económico, la capital, Caracas. Sin importar el lugar, su entrada en escena es siempre similar. Opositores al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, comienzan un nuevo día en las calles. En medio de la multitud se escuchan ovaciones. Manifestantes abren el paso y se empiezan a distinguir cascos tricolor y rudimentarios escudos, decorados con motivos y mensajes alegóricos a su lucha. Con los rostros cubiertos serán quienes hagan frente a la represión. Son la resistencia. Pero, ¿qué hay detrás de sus máscaras? ¿Cuáles son sus historias y cuáles los objetivos? A ellos los fuimos a buscar. Pusieron sus condiciones. Su identidad real no sería revelada. No nos darían sus nombres, no mostrarían sus rostros. Y serían ellos quienes escogerían el lugar donde serían realizadas las entrevistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos tienen sus tácticas. Nosotros también tenemos las de nosotros. Nosotros tenemos escuderos, personas que son los lanzabombas. Tenemos personas con los morteros. Tenemos nuestras personas que nos cuidan en realidad. Porque si ellos nos arremeten en contra de nosotros, nosotros tenemos la misma técnica para arremeter en contra de ellos. Ellos usan lo que se llama la técnica del orden interno, que es armar los escudos en frente de nosotros. Nosotros usamos su misma técnica. Esto es como un juego de ajedrez. Simplemente peones que se mueven para lograr llegar a la reina. ¿Cuál es la reina? Miraflores. ¿Qué va a pasar cuando logren llegar a Miraflores? Más de uno va a ir preso. Más de uno va a ir preso. Porque tienen que dar la cara ante la justicia por las personas que han caído al lado mío. Al lado de muchas personas que salieron a protestar pacíficamente y la van a arremeter contra ellos con balas. Nosotros sabemos que estamos corriendo en riesgo muy grande. Nosotros sabemos que estamos hasta aquí, y mañana pegan un enfrentamiento y muchachos pueden caer, sea yo o sea uno de los compañeros o sea alguien sea. Nosotros estamos claros del riesgo que estamos corriendo. Pero tenemos que estar claros de que tenemos que blindarle un futuro estable a todos esos niños que están en camino y todos esos niños que están pequeños ahorita. Ahora son como delincuentes uniformados que están matando a su propio pueblo con armas de guerra, con armas de asalto, con bombas explosivas. ¿Qué tiene el pueblo? ¿Cómo se va a descender el pueblo? ¿Con más vidas? Nosotros tenemos que resistir. Cuando están, digamos, haciéndole frente a la Guardia Nacional, ¿en qué temes? ¿En qué piensas en esos momentos? ¿En qué pienso? En que me pueda alcanzar una bala y pueda dejar de ver a mis hijos, para ellos la muerte es un riesgo asumido. Un precio muy alto, pero que están dispuestos a pagar. El número de fallecidos hasta ahora es similar al de días en protestas. Uno de ellos es a quien sus compañeros de lucha llamaban La Pulga, Neomar Lander. A él lo contactamos para este trabajo. Sin embargo, en la entrevista no fue posible. Moriría el mismo día del encuentro, al que también asistiría su madre. Esta entrevista se iba a hacer justamente el día que tu hijo fue asesinado. Era una entrevista para conocer cuál era la lucha de Neomar, por qué se encontraba en las calles con tan solo 17 años. Él decía que tenía que seguir en las calles para luchar por el futuro de su hermana y de todos los venezolanos y por la libertad de Venezuela. ¿Quién era, Neomar? Era un niño muy grande, con un corazón inmenso, donde cabíamos todo, con una sonrisa que admiraba, que enamoraba, con una mirada que atrapaba corazones. Mi hijo no era una mala persona, Antonieta. Para nada. Tampoco era un terrorista como lo hacía saber el gobierno ahorita. ¿Cómo traduzes tú que tu hijo de tan solo 17 años luchaba contra un gobierno que tiene 18 años en el poder y él era un férreo opositor a todo lo que estaba sucediendo con tan solo 17 años, Ugei? Bueno, yo pienso que él nació con esta revolución, él murió y aquí debería de morir esta revolución. Ya basta de tanto muerto, de tanto... El gobierno son un asesino, ellos son los terroristas porque además la manera de que ellos quieren parar las calles, de que ellos quieren parar las protestas, lo están haciendo como terroristas. Nosotros marchamos tranquilamente hasta que llegamos al piquete de la guardia porque ni siquiera hemos llegado al piquete de la guardia o al piquete de la PN cuando ya nos están agrediendo. Era que siempre acompañabas a la punta como lo conocíamos en las calles. Siempre estabas detrás de él protegiéndolo. Trata de frenarlo un poquito porque ahora como le dicen héroes y guerrero yo creo que se lo llevaba en la sangre porque era incontrolable. Uno le decía ni Omar no te vayas tan adelante, ni Omar no te arriesgues tanto y él decía que no, que él me quedara tranquila, que nunca le iba a pasar nada. Nadie tiene derecho de hablar sobre lo que pasa en las marchas sino solamente el que la vive. Porque solo los que vivimos, los que vamos a las marchas somos los que sabemos la verdad de lo que está pasando. ¿Tú por qué marchas, Ugey? Ahorita se trabaja nada más para comer. Ahorita no nos alcanza para los liceos. La plata no nos alcanza para un día de playa, un domingo familiar, un cine, llevar a nuestros hijos a comer helado, pagarle o asegurarle un buen futuro educativo. mi hijo no estaba estudiando en la universidad porque no podíamos pagarle la universidad y estábamos reuniendo la plata. Entonces, yo pienso que hay que seguir luchando porque no podemos dejar que Venezuela se convierta en Cuba. Muchos niños en la calle pasando trabajo, que no estudian, que no tienen un plato de comida. Si nosotros trabajando hacemos el esfuerzo de tener las tres comidas, ¿cómo hacen las personas de bajos recursos, Antonieta? ¿Cómo? ¿Cómo le aseguran un futuro a sus hijos? Por eso es que hay tanta delincuencia, Antonieta. Porque hay muchos niños sin ir al colegio. Muchos, muchos, muchos. ¿Cómo se va a transformar tu lucha ahora? Yo voy a seguir en las calles. Ahora más que nunca. Si antes iba a una, a otra no, a otra sí, a otra no. Ahora sí voy a ir a todas. Ahora sí voy a seguir en las calles porque lo que él quería se va a lograr. ¿Tienes miedo, su gente? No. Para nada. Es que me van a intimidar tampoco. Si antes no lo tenía, ahora menos. Eso lo puedo asegurar al gobierno y a todos los funcionarios públicos. La última palabra que le dije fue Dios te bendiga. Llegaba muy feliz contando no mames, pasó la bomba por aquí, me dieron esto, me dieron otro y todo. Llegaba muy feliz contando que llegaba muy feliz porque lo echaba por su país. Valiente le tocará hacer ahora a su jey para afrontar el dolor ante la muerte de un hijo. Como valiente fue Neomar para enfrentar a quienes con ventaja disparan en línea recta, no solo con bombas lacrimógenas, sino también balines de plomo, trozos de cabilla y hasta metras. Como valiente tendrán que ser los que continúen con el ideal de Neomar. Tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente morí al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí y estoy luchando por él. La lucha de poco, vale por el futuro de muchos. ¡Libertad! 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 La resistencia, por dentro. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!